Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo vídeo en Grandefauto5 online para todas las plataformas y es para poder tener el coche de alienígenas en el online en teoría este coche solo se puede tener en la campaña pero Exotic Mod con una Play 3 en Dex ha podido conseguir meter este coche en el online y me la ha pasado con un truco mientras funcione el truco de duplicar los coches de los compañeros pues yo daré coches de alienígenas a los suscriptores ¿Cómo lo podréis conseguir? pues hoy voy a regalar 5 coches de alienígenas a los 5 primeros que me digan en los comentarios de este vídeo cuántos años tengo, lo he dicho muchas veces y bueno, los 5 más rápidos que me lo digan, pues los agregaré a la Play y se los pasaré ahora vamos a enseñar cómo duplicar los coches de los compañeros pues si tenéis alguno que tenga el coche de alienígena para que lo podáis tener el compañero tendrá de tener el coche que nosotros queramos y tendrá de estar subido en su coche y nosotros subirnos de copiloto una vez que estemos subidos abrimos el móvil y nos vamos a contactos tendremos de buscar al contacto que se llama Gerald y le solicitaremos una actividad como he dicho, le doy las gracias a ExoticMob lo tendréis su canal en la descripción pasaros, porque en tema de hacks es la hostia también le doy las gracias a Marco Polar por ayudarme a duplicar el coche y bueno, una vez que le hayamos solicitado la actividad tendremos de esperar a que nos llegue nos sale encima del mapa, cuando nos llega como veis ahí nos ha llegado abrimos otra vez el móvil y nos vamos a la lista de actividades y le aceptamos la misión del Gerald que nos ha mandado ahora tendremos de esperar a que nos mande para la misión y tendremos de invitar al compañero que tiene el coche que nosotros queremos en este caso voy a invitar a Marco Polar elegimos los amigos y lo invitamos solo a él no invitéis a más solo a él una vez que se una tendréis de comenzar la partida bueno, ya se ha unido ahora vamos a ir un poquito para atrás y ahora le daremos a jugar ahora esperaremos a que comience la partida y ahora veréis como nosotros apareceremos en su coche conduciéndolo y él tendrá su coche de alienígenas también nosotros estamos en el duplicado ahora tendremos de coger este coche que estamos montados y lo metemos en nuestro garaje tenemos de tener un garaje por huevos una vez que lo metemos en el garaje ya se pone el localizador solo y ya es nuestro cuando estemos dentro del garaje con el coche nos tenemos de montar otra vez y salir del garaje ahora ya este coche es nuestro ya tenemos el coche de alienígenas ahora tendremos de abandonar la misión con el móvil salimos primero del garaje una vez que hemos salido del garaje vamos al móvil lista de actividades y nos saldrá la misión que estamos le damos al cuadrado en play o x en xbox ahora nos dirá si queremos abandonar la actividad que estamos le damos a que sí y ya tenemos el coche para nosotros es muy muy fácil yo os recomiendo que después vayáis al taller y le pongáis el seguro vale 125.000 dólares ponerle el seguro pero si vais sin el seguro os romperán el coche y otra vez tendréis de intentar conseguir el coche me gustaría pediros también que todos los que tengáis el coche de alienígenas o más adelante lo tengáis que os lo vayáis pasando porque así todo el mundo lo podrá tener y la verdad que podremos alegrar a un poco de personas me gustaría llegar a 500 likes en este vídeo porque la verdad que se lo merece y voy a regalar coches de alienígenas como he dicho vale hoy voy a regalar 5 y durante la semana regalaré más vale si llegamos a 500 likes aún puede que regale más vale ahora veréis que tengo dos coches de alienígenas porque hice el truco dos veces para grabarlo y bueno espero que os haya gustado el vídeo recordad que quien diga antes la edad que tengo voy a darle un coche vale a los 5 primeros y bueno acordaros del like que siempre ayuda comentad que os parece y hasta el próximo vídeo adiós